saludos amigos enorme placer estar con ustedes una vez más y presentarles chispazos deportivos en honduras los hondureños amanecieron con una noticia bomba el presidente del monstruo verde maratón de la capital industrial del país fue detenido en el aeropuerto de miami yankel antonio rosenthal cuello empresario y dirigente deportivo se le acusa de lavado de dinero con nexos con el narcotráfico el departamento del tesoro de los estados unidos sancionó este día a los ex directivos del maratón jan y jaime rosenthal y el ya mencionado yankel antonio rosenthal las sanciones criminales para directivos de corporaciones pueden incluir hasta 30 años en prisión y multas de hasta 5 millones de dólares las multas criminales para corporaciones pueden alcanzar los 10 millones de dólares otras personas pueden ser castigados hasta con 10 años de prisión gracias amigos informó desde washington dc para todo el mundo gregorio aguilar gracias por ver el video y y y y y y